Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! La revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa producido en vivo por radio y televisión. ¿Eh, Víctor? Único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie contento, feliz, comienzo de semana, con energía positiva, como siempre. Ponme el número telefónico ahí para los amigos taxistas que nos están escuchando por Defrente FM.com. La Poderosa de la Radio de Nueva York. ¿Eh? Único programa radio y televisión 347-514-7784. Atención taxistas. Atención bodegueros. Atención los talleres de mecánica. Todo el mundo en sintonía por la Poderosa de Nueva York de Frente FM. Número telefónico. ¿Eh? David Polanco. David Peñón. ¿Eh? David Ortiz. Vamos a hablar de David Ortiz, señores. 347-514-7784. La delincuencia fuerte en la República Dominicana. El horno no está para galletita. Muchos, muchos, muchos problemas este fin de semana, incluyendo lo que le pasó a ese gran pelotero de grande liga, a ese gran dominicano David Ortiz. Señores, en nuestro país no hay seguridad para nadie. Siempre le hemos dicho que hay que tener todas las medidas de precaución y cuidarse. Vamos a dar un reportaje de todo lo acontecido, de la información de la persona que recogió a David Ortiz. Luego, un reportaje de los médicos. Y por último, el traslado de David Ortiz hacia los Estados Unidos por un avión privado que mandaron el equipo de Boston. Todo eso en vivo, aquí, en La Verdad Hablada. Para más informaciones, ahí tenemos ya en el estudio número 3 a Vanessa, que se está preparando. Vanessa ya está de camino para el estudio número 3 para traer las mejores informaciones para cada uno de ustedes. Adelante, Vanessa, en el estudio número 3 con las noticias. Adelante. Muchas gracias, así es. Bienvenido a este compendio informativo de todo lo acontecido en Estados Unidos, República Dominicana y en el mundo. Yo soy Vanessa Vázquez, veamos las informaciones. Expertos en asuntos migratorios alertan sobre arrestos en las entrevistas del Servicio de Inmigración y dicen que su objetivo está en las parejas mixtas, por lo que le sugieren estar alerta, no ir solos a las citas, sino con un abogado o un experto asesor u organizaciones pro inmigrantes. A propósito, se recuerda que el caso que dio entrada a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles contra autoridades migratorias fue la detención de inmigrantes durante sus entrevistas para obtener la residencia permanente en servicios de ciudadanía e inmigración. Aunque ya tiene su green card, pero el proceso no fue fácil y mucho menos ha terminado con el problema que aquejan a inmigrantes que buscan continuar con sus procesos de regularización. Los expertos en inmigración creen que arrestos excesivos continuarán. La advertencia es porque las autoridades migratorias parecen enfocarse en las familias de estado mixto, es decir, donde uno de los cónyuges es ciudadano nacido o naturalizado estadounidense y el otro es indocumentado. Según especulaciones, aparentemente el Servicio de Ciudadanía está compartiendo información con inmigración. Reiteramos, para evitar problemas, los expertos sugieren a los inmigrantes contratar a abogados o acercarse a organizaciones civiles conocidas para recibir orientación. El plan de Trump contra hispanos con el Censo 2020 desata alertas en el tribunal y es que el presidente quiere incluir la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, pero un juez de Nueva York calificó de seria las acusaciones de que un cambio propuesto por la administración busca beneficiar a blancos no hispanos, por lo que está a la espera de que los grupos defensores de los inmigrantes presenten las pruebas. El juez federal Gilles Furman concedió más tiempo a los demandantes para ahondar en sus investigaciones y presentar más evidencia en una moción que debe presentar el próximo 12 de julio. Las organizaciones dijeron valorar que la Corte esté tomando seriamente sus alegaciones. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos también dijo que aún debe dar a conocer su veredicto sobre la apelación de la administración de Trump a la decisión de tres jueces de prohibir el cambio del contenido del Censo del 2020. Cabe informar que esta modificación consiste en la reintroducción de una pregunta sobre ciudadanía del residente que ya tres jueces federales han ordenado que no sea incluida porque a su juicio la pregunta tuvo su origen en una abierta discriminación racial. El cuerpo de bomberos de Nueva York informa que una persona murió en un brutal aterrizaje de un helicóptero en el techo de un rascacielo en pleno Manhattan. Se trata del piloto, única persona a bordo. Nadie dentro del edificio resultó herido. La policía precisó en su cuenta de Twitter que el helicóptero hizo un aterrizaje brutal en medio de la lluvia torrencial y la neblina en el techo del edificio de 54 pisos, donde está ubicada la sede del banco francés BNP Paribas. La nave se encendió y según la gobernación no hay señales de que se trate de un atentado terrorista. La séptima avenida fue cerrada totalmente al tráfico en la zona del accidente mientras las autoridades investigan. El concejal y Danis Rodríguez, junto a directores de las instituciones de estudios latinos en Nueva York, realizaron una conferencia de prensa para anunciar la realización de la Tercera Cumbre Anual Latina, la cual está compuesta por el Centro de Estudios Puerto Riqueños, el Instituto de Estudios Dominicanos, CUNY, y el Instituto de Estudios Mexicanos, Jaime Lucero, este martes 11 de junio a las 9 de la mañana en Lehman College. Celebrar esta cumbre al momento que nosotros como ciudad decidimos el presupuesto de la ciudad de Nueva York. Y entender que cuando nosotros mañana estemos recibiendo las informaciones, la data sobre cómo estamos haciendo los latinos, con esa información también se justifica mucho más el financiamiento que los institutos han recibido por parte de la ciudad de Nueva York. Si no se aumenta, que por lo menos se mantenga igual. Y queremos escuchar de ustedes, de los latinos, para ver cuáles son las líneas de investigación, qué son las líneas que tenemos que estar enfocados nosotros como institutos y poniendo atención. Esta cumbre de los latinos es un punto importante para establecer qué progreso hemos hecho, dónde están las áreas de mayor necesidad y cómo nos movemos hacia el futuro. El día de la ciudad de Nueva York es un programa que va a durar todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Está abierto al público, le pedimos que se inscriban y que vengan y participen. De acuerdo a Rodríguez, la conferencia reúne ideas y recomendaciones que abordan algunos de los problemas más difíciles que la comunidad latina experimenta actualmente. El encanto de Ricky Martin se hizo sentir en la versión número 62 del desfile nacional puertorriqueño 2019. Fue el gran mariscal y recibió el apoyo de todos los presentes durante su recorrido por la 5ª avenida de Nueva York. Es que Ricky, como le vociferaban sus fans, es un artista admirado y reconocido en todo el mundo por su distinguida carrera como ganador de múltiples Grammys y Latin Grammys. Entre otros galardones, actor nominado a los premios Emmy, autor y filántropo, es un orgullo boricua. Cantando y bailando, por más de una hora, el cantante boricua disfrutó a plenitud su recorrido encima de la carroza de la Casa Cultural Afrocaribeña, Centro Yuiza de Loiza, en Puerto Rico, escoltado por cientos de personas de la organización cultural. El desfile se celebró con la presencia del gobernador Andrew Cuomo, congresistas y líderes electos, bajo el tema Un Pueblo, Muchas Voces. Y según sus organizadores, continuará celebrando lo mejor de la historia y la cultura de Puerto Rico, brindiendo homenaje a figuras históricas y creando conciencia sobre temas de importancia para la comunidad puertorriqueña en Nueva York. El congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, anunció que los agentes de la Oficina de Aduanas, Protección Fronteriza de los Estados Unidos, serán dotados de cámaras corporales, gracias a que logró la asignación de 21 millones de dólares para equipar a dichos agentes. Aseguró que anteriormente se había financiado un estudio piloto bajo la dirección del Congreso, el cual demostró que la patrulla fronteriza y el público se beneficiarían de la implementación de cámaras corporales. Debemos recordar que a principio de este año, el congresista encabezó a dos docenas de sus colegas al solicitar la provisión de la primera partida de financiamiento para el equipamiento con las cámaras. También hay que resaltar que es una meta alcanzada, luego que la Cámara de Representantes está bajo el liderazgo demócrata y con mucha satisfacción, Espaillat agradeció el arduo trabajo de sus colegas porque ahora, según dijo, los inmigrantes estarán mejor protegidos. Gracias por la fidelidad. Yo soy Vanessa Vázquez. Siga disfrutando de mucho más del contenido. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, gracias Vanessa. Qué bien, qué bien se ve Vanessa. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Tostarme con salami del sabroso campesino. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangú, aguacate, salami, chesco y queso. Le pone longaniza de Sibao que yo me la merezco. Lo grito de indúbeca, pabulame, arénquelame. De sosúa, su salami, indúbeca, primo jam. Delicioso el sándwich. La jamonada de Don Pedro con Sibao Chicken. O Sibao Turkey Brass. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Sibao, mí, lo hace como es. Sibao Mi Product. 50 años de tradición y calidad. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Muy bien, señores. Seguimos, seguimos con este programazo de esta tarde. 347-514-7784. Señores, hemos conversado en muchas ocasiones diciéndole a ustedes que la delincuencia se ha llenado, se ha empoderado de las calles de la República Dominicana y que no respeta absolutamente a nadie. En la República Dominicana no hay una seguridad para nadie ciudadana en la cual tú te puedas sentir protegido y tú puedas compartir. He escuchado a muchas personas, como siempre, buscándole las cinco patas al gato, como dicen. Las cinco patas al gato. Que he buscado la vida en ese sitio, que no podía estar ahí, que no podía estar en ese lado. Yo le he dicho a ustedes por muchas ocasiones que nosotros, siempre que íbamos a la República Dominicana, bajamos a nuestro barrio, compartimos con nuestras amistades de nuestro barrio, nunca lo abandonamos. Entonces, David es una persona que se ha dado a querer y que está relacionado con todo el mundo. Entonces, él tiene el derecho de compartir y se siente como un ciudadano común y corriente. Pero ya el jefe de la policía estuvo presente ahí cuando sucedió ayer domingo con David Ortiz y lo mismo de siempre, un narcotraficante, según las versiones, tenía una novia y que se dice ahora que David Ortiz estaba saliendo con esa joven y él mandó a dos sicarios, entre ellos un policía. Yo le he dicho a ustedes que por eso creo que yo digo que la policía diga haciendo justicia en la República Dominicana, que son los primeros que no pueden hacer justicia en ese país. O sea, ahí está la joven. Los policías no están con la mayor responsabilidad para hacer justicia en la República Dominicana porque son los primeros. En cada uno de estos casos, usted ve que está envuelto un agente de la policía. Llegó en un motor, inmediatamente entró al lugar, David estaba de espalda. Que le he dicho siempre, le he dicho siempre como protección y seguridad a mis amigos. Cuando usted está en un sitio público, no ponga la espalda suya para la entrada. Ponga siempre la espalda de usted para la pared, para la pared. Eso es por seguridad, para lo que hemos tenido escuela de seguridad. Inmediatamente usted llega a un sitio, usted busca dónde está la pared, usted se pone de frente y la espalda suya para la pared. Ustedes nunca ponen su espalda a rojo vivo, a carne fresca. ¿Me entienden? Así es que esto tienen ustedes que aprendérselo. Y se lo digo yo aquí en La Verdad Hablada. Nunca se sienten de espalda en los sitios públicos. Nunca. Así es que ya ustedes saben que esto les sirva a ustedes de algo. Este mensaje que les está mudando. Y inmediatamente el tipo entró, David estaba de espalda y le disparó. Le disparó dos tíos. Ahí a quemarropa. El individuo fue perseguido por la multitud, fue apresado. Y ya la policía va a dar todas las versiones de los sellos. Yo, el amigo Ezequiel, un amigo nuestro, que inmediatamente estaba ahí en el sitio. Estaba como a dos mesas de David Ortiz. Cuando vio lo que sucedió, pues él cogió a David y lo llevó al hospital. Pero tan igual que aquí ahora en República Dominicana. Él, para salvar a David, lo coge y lo lleva al hospital. Pero entonces lo apresan a él. Y lo soltaron pues hoy. Vamos a ver si tienen ahí las declaraciones que dio Ezequiel esta mañana a una emisora de Radio Amiga para que nos cuente qué fue lo que sucedió y qué le pasó a él por querer salvar la vida de David Ortiz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar. Sí, Ezequiel, tú estabas a dos mesas de la mesa donde estaba David, donde estaba David, y donde estaba Joel López, y donde estaba Secreto. No, no, Secreto no. Secreto estaba como a ocho mesas. Secreto estaba a ocho mesas. ¿A ocho mesas de David? Sí, muy lejos, muy lejos. En el momento de ocurrir el hecho. En el momento de ocurrir el hecho. Porque ellos suben una imagen juntos. No, no, pero eso fue después. Ok. La persona fue directamente a David Ortiz. Ok. Tú lo viste, tú chequeaste, tú estabas... Claro, claro. Puedes escribir lo que viste. Nárralo cómo fue. Bueno, llegamos y llamo yo al dueño del negocio, a Luis Pacífico, y digo, oye, el negocio está vítido, buena clientela, vítido. No pasan dos minutos cuando ahí vimos la clientela, el público muy fino, selecto, lo digo yo. No pasan dos minutos cuando se para ese motor ahí mismo, se baja ese muchacho, va directamente, levanta el suéter, se le pega, porque fue casi a tema de ropa, se le pega y le hace el disparo en la espalda. Oye, yo escucho el tiro, pero creo que como un juego artificial, es un cumpleaños, porque no se escuchó como un disparo, fue un disparo como una chile, algo casero. Y el humo, tiró mucho humo el arma de fuego, al tirar tanto humo, yo no pensé que fuera. Y el tratador no repitió, o sea, no, ta, 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 no, fue un solo tiro seco, pa, y todo el mundo, todo el mundo se echó a correr, y dejaron el limpio. Yo traté, y él echó para atrás, o sea, él no tenía mucha experiencia, porque él lo que hizo fue que retrocedió para montarse en la pasola, en vez de seguir tirando. Ahí él quemó encima, y ya él se montó en la pasola, yo ahí mismo abro mi jipeta, que estaba sentado frente a frente, en mi modelo, lo monté en mi vehículo, empecé a chocar los carros que estaban delante de mí, pam, 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 y ya tú sabes, le di para allá, llevado, y yo quería llevar al Darío, él no quería, le dice, no, no, una clínica, una clínica, le dice, vamos a Hospitén, que ahí es bueno. Le dice, no, no, a la Bel González, a la Lincoln, le digo yo, vamos a Hospitén, mejor que ahí, yo sé, yo tengo experiencia. Y dice, no, 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 a Bel González. Ahí ya tú sabes, ahí sí fue el caos de la Bel González. Ahí el trato de la policía no es nada por parar con la Bel González. ¿Él llegó consciente a la Bel González? No, 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 todo el tiempo fui hablando. ¿Te dijo algo más en el camino, aparte de que lo llevara a esa clínica específicamente? No, yo le preguntaba a David, pero él le dice, no, un lío de espaldas, le dice, no, no, él me dijo que me la lleve ahí. Yo le dije, pero estamos más cerca a Hospitén ya, porque ya nosotros en cinco minutos, ya estábamos de la Venezuela, en cinco minutos ya estábamos en Latinoamérica. Sí. Aquí estamos más cerca, ven, porque yo iba a una velocidad muy, muy exagerada. O sea, yo empujé muchos vehículos, que le pido disculpas, que los que iban, ya deben saber con lo que fue y si habría alguien, pues se acercaba de mí. ¿Él se refirió al hecho, lo que acababa de ocurrir? Sí, yo le decía, David, pero qué, qué, pues dice, qué problema tú puedes tener. Y dice, no, manito, yo tengo problema con nadie, yo no tengo problema con nadie. Yo le dije, Luis, David, ¿no crees que es un problema de falda? Dice, no, ni siquiera eso, pero tú no le habrás quitado una, ¿no? Y dice, no, no, ni siquiera eso, manito. Yo soy un hombre que yo no jodo por nada de eso. Y dice, mierda, pero Dios mío, a ti, porque uno no puede esperar a cualquiera, pero a ti, a la persona, yo lo he tratado en otro sitio, y un alma de Dios, o sea, es un excelente ser humano. Sí, sí. Bueno, él... Y esa frase que se le atribuye a él, no me dejen morir, que soy un hombre de bien... No, 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 no mentira. No, pero que sea, que lo dijo otra gente, que no te lo dijera a ti. A él, o sea, a ti no a otra persona. No, no, yo lo dejé en la clínica de estudo, que tengo toda la ropa aquí en sangre estaba y todo su prenda. Él no lo iba, él nada más, él nada más habló conmigo y con el doctor y la enfermera. Si se lo dijo a la enfermera, él hizo una cosa, porque yo lo dejé de desnudo entrando al quirófano, ya él completamente en estudo, que tengo todas sus obras, sus telis. Fue la enfermera que le dijo eso. Fue la enfermera, sí. Ah, no sé, ya yo no sé de ahí para adelante. Aquí tengo los telis que me gustaron, pero no me sirven, porque son 6 y 12 y yo soy 10. Ay, ay, no. Bueno, L.S.R., L.S.R., ¿a qué investigación te sometieron en la policía? Me hicieron la prueba de la parafina, insistían en buscar a mi vehículo, y le ponen el vehículo mío, no ha hecho nada. Bueno, L.S.R., o sea, tú, según tu criterio, fue directamente a David que llegaron ellos. Ahí ustedes escucharon y vieron directamente qué fue lo que sucedió. El decir lo dice bastante claro, todo lo otro de especulación, la policía lo detuvo para investigarlo, y duró ahí, se tuvo que chupar ahí la noche entera entre la policía por hacer un favor de llevar a David Ortiz al hospital, cosa que también pasa aquí en Estados Unidos, que a veces uno quiere socorrer a una persona, pero uno no lo hace con temor a que después cuando uno llega allí al hospital, uno sea apresado. Pero muchísimas gracias por el deseo de hacer esa manera humana, eso tenemos nosotros los dominicanos, que nosotros cuando vemos una situación difícil, nosotros nos entregamos. Así que quería decir esto, porque conocemos la bondad. Vamos a ver qué dicen los doctores, vamos a dar el seguimiento a lo que dicen los doctores sobre la situación médica de David Ortiz. Vamos a ver, vamos a ver. Hubo que hacer la resección del intestino grueso, del intestino delgado y del hígado. Él se sobrepuso la cirugía sin mayores inconvenientes, su presión se mantuvo bien, después fue trasladado a la sala de cuidados intensivos, donde se ha mantenido estable. En el día de hoy fue extubado, a él él, a abrir los ojos, pues lo primero que preguntó fue por ver a su familia. Y él se encuentra en buen estado de ánimo y esperando a viajar a Boston en la tarde de hoy para ver a sus médicos particulares allá y a su esposa. Bueno, aquí está Don Leo Ortiz, el papá, que a nombre de la familia Ortiz, el equipo de trabajo de David Ortiz. Quiero darle la gracia a la prensa, pero especialmente a este equipo médico de aquí, de la clínica, de David González, que me le dio la asistencia que nosotros necesitábamos, hijo mío. Y haciéndole declaración que nos vamos a Boston no es por la falta de servicio, porque estamos bien satisfechos por el servicio, sino porque allí nos esperan las familias, nos esperan los médicos particulares, de los RECSO y de la familia, para darle asistencia allí en la recuperación. Así es que muchas gracias a todos por ello, y para que todos entiendan, le hice esa pequeña clavación. Cuatro preguntas. Doctor, el proceso quirúrgico y el cuadro de David, ¿qué tiempo usted estima que tiene la recuperación? ¿Y si como parte de los daños a los dos intestinos, David tendrá, se le tuvo que colocar una colostomía, se le tuvo que hacer una colostomía o algún otro procedimiento? No, no tiene colostomía. Y el tiempo para la recuperación es variable de un paciente a otro. Esperemos que sea el más corto posible. ¿La ratita dura un tiempo estimado para su recuperación? El que estima en medicina se equivoca por seguridad. Así que, es el tiempo necesario para que él se recupere. ¿Por qué algo cuando usted tiene previsto salir a los familiares? No estamos seguros. No estamos seguros. ¿Por las Américas o por el ICO? Por uno o eso. A ver. Doctor, ¿comienzo va a tener secuelas? Sí. Bueno, siempre que hay una cirugía mayor pueden quedar secuelas. Pero no es algo que esperamos. ¿Tenía una pregunta? Sí, en caso de que queden secuelas, ¿cuáles serían? Pueden ser muchas. Pueden ser que cuando llueva le duelen las heridas. Es una secuela. Puede haber múltiples secuelas, pero es poco probable. ¿Pero de gravedad? No debe tener ninguna secuela de gravedad, si Dios quiere o no. Doctor, ¿entienden ustedes que ya luego de este procedimiento podría viajar la biote sin inconveniente para recibir ya la continuación de... En el día de hoy, en un avión en ambulancia, puede viajar con toda seguridad. ¿La calidad de vida de la biotechía luego de este proceso? Cuando se sobreponga esto, es la misma de antes. La misma de antes. Doctor, ¿puedes repetir cómo estuvo la operación? Yo creo que se le hizo, disculpe, que instalamos un poquito tarde. El principio. ¿Cómo fue la operación? ¿La calificación exitosa? Bueno, la operación fue exitosa. Se hace lo que se hace con todo paciente con herida de bala. El abdomen, y es que abrimos el abdomen y evacuamos la sangre. Identificamos las lesiones. Las lesiones se identificaron, se repararon y el abdomen se cerró. ¿Qué problema específico hubo en el IVA? Bueno, una bala que la otra usó. ¿La misma bala que la otra usó? ¿Cuántos órganos se pertenece? No, ¿cuántos órganos se pertenece? ¿Cuál? El hígado, el intestino grueso y el intestino delgado. ¿No hubo nada con relación a la vesícula que se había accionado? La vesícula se extirpó como un paso para movilizar el hígado y address y tratar de reparar la lesión que tenía. Pero no había ningún problema con la vesícula. ¿Cuál es el nombre técnico de los procedimientos que se le realizaron a los médicos de los dedos? Bueno, la parotomía exploratoria, recepción de colon, recepción del intestino delgado, recepción de hígado, pianastomosis hidropólica y yeyuno y yeyunato. ¿Cuál es el nombre técnico de los médicos de los médicos de los médicos de los médicos? Bueno, no me gustaría, pero él siempre tiene por lo menos un estilo de humildad con la gente que le dan hace mucho tiempo. Y para mí sería difícil controlar esa partida. ¿Cuál es el hospital que lo recibe en Boston? ¿El hospital que lo recibe? Bueno, señores, tenemos Big Papi para rato. Nadie puede quitarle eso de su manera sencilla, humana. Uno es así, le gusta compartir, seguir el sabor a pueblo. David tiene eso, ha sido su grandeza. Entonces, ¿por qué cambiar su nivel de vida? A él le gusta estar en esos sitios, divertirse, compartir. Ahora, el gobierno dominicano debe de poner mayor seguridad. No es verdad que esos motoristas van a seguir haciendo y deshaciendo. Yo recuerdo que hace más de 10 años, mi compadre Nelson Julio Rodríguez presentó un proyecto en el cual decía que había que prohibir dos personas en un motor. Que había que prohibir eso y que dejara el asunto de los motoconchos preparado para eso. Pero cuando estén circulando, entonces Montalvo dijo que no. Y eso va a traer... Porque busquen que en el 99.99% de los atracos, de los robos, de las muertes que hay en la República Dominicana, hay dos tipos montados en un jodido motor. Entonces eso hay que evitarlo. Dame llamada a ver qué dice el pueblo con esto de estos motoristas. Buena, buena. Buenas noches de aquí, de Elbron, hermano. Adelante, Elbron, 347-514-7784. Ponga el número de teléfonos. Adelante, Elbron. Adelante, Elbron. Mirando lo que sucede allá en nuestro país. Bueno, no hay seguridad para nadie, hermano. No hay seguridad para nadie. Los primeros corruptos son los gobiernos. Los ditos son malos. Los gobiernos los comen solos. Ahí no se había visto tantas cosas. Hay tantos asesinatos y tanta gente muerta. Eso es importante. Eso no hay quien lo aguante allá. Por eso que, don Atron, que los turistas, que no vayan a ninguno. Por la corrupción que hay allá en este gobierno. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. ¿Qué opina usted con esto de David? Buena, buena. Buenas noches, señor. Díganle a todos los que nos habla. Héctor Ortega, delbron. Adelante, don Héctor. Adelante. Díganme con esto del Big Papi. Caramba. Yo quisiera... Bueno, ya sabemos que ya pasó el peligro. Gracias. Le damos a Dios. Y necesitamos una ley fuerte. Y necesitamos que usted hable con alguien del señor Hipólito Mejía. Para que haya una unión. Porque tenemos que hacer una unión grande. Para sacar a esa gente del gobierno. Porque no hay seguridad para nadie. Y usted tiene razón. No, no, no. Hasta que Hipólito... Ni David Ortiz, no importa quien sea. En el República Dominicana no respetan ya absolutamente a nadie. Oiga, ese muchacho entró con un policía ahí en un motor. Y fue papá y el tiro. Y ya usted sabe. Gracias por su llamada. Señor, se le ha ido. Se le ha ido de las manos al gobierno. Buena, buena. ¿Qué opina usted? Lo me vi, papi. Adelante. Muy buenas. En realidad... Una vez escuché... ¿De dónde usted me habla, por favor, hermano? Estoy hablando desde aquí, el Bronx. Adelante, Bronx. Adelante, hermano. Mire, Aguilar, yo escuché un programa una vez que usted fue el que lo guió, ese programa, en una de las radios de aquí de Nueva York. Y usted dijo una palabra que a mí me causó risa. Sin embargo, en aquel entonces fue risa. Hoy en día estoy viendo que usted estaba viendo entre líneas lo que iba a pasar con el tiempo. Usted dijo que en la República Dominicana lo más importante era enfrentar la delincuencia. Y yo me reí. Y yo me reí. Perdón, perdón, Luis. Perdone, Aguilar, por yo haberme reído. Porque yo en realidad estaba ignorando. Usted leyó entre líneas lo que hoy en día está pasando. Eso fue, mire, eso fue el 30 de septiembre del 2012, en un programa que me entrevistó el señor Francisco Roa. Aún vio Danilo Medina y yo dije, el presidente está equivocado dándole ese 4%, todo ese dinero a la educación. El gobierno debe de invertir para combatir la delincuencia del país. Porque yo anduve las 32 provincias del país y todo el mundo me decía, nosotros lo que queremos es comer nuestro plátano vacío con aceite, pero con tranquilidad. Y la delincuencia no nos deja tranquilos. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Esto hace en el 2012. Buena, buena. Buena. ¿Cómo se está, hermano? Bueno, viendo lo del VIP, papi, dime, caramba, no hay seguridad en tu país, dime. Coño, no, no, no podemos decir Danilo 2020 ahora, ¿no? Tenemos que bajar un poquito la guardia con eso. Gracias. No te rías. No te rías, don Pedro, no te rías, no te rías de eso, ¿eh? No, no. Porque gracias por tu llamada, por lo menos no dice Danilo 2020. Buena, buena. Adelante. Le están ganando la batalla a los danilistas. Buena. Ya es lo menos que quiere decir Danilo 2020. Dame llamada, por favor. Ay, Dios mío. Buena, buena. ¿Qué opina usted con lo del VIP, papi? Pedro, ¿cómo está usted, querido? Díganle al mundo quién nos habla y de dónde. Llaman a New Jersey por aquí. Adelante. New Jersey es mío. Adelante con su comentario. Dígame. ¿Qué va con lo del VIP, papi? Caramba, lamentando. Que voten por Danilo Medina. Que voten, que voten. Que el paísito está muy bueno. La delincuencia no acaba de nadie. Porque mire cómo va a tener un balazo. Ya no hay seguridad en el país nosotros. Y si tanto crearon la gente, en el país nosotros no hay seguridad. No, no, que cualquier agente. Oye, bien, tú le das 50 mil pesos a un agente o 20 mil pesos. Mátame a fulano. Y va y lo mata por 20 mil pesos. Oiga, el sicariato. No está peor que Colombia en aquellos tiempos. Hay que hacer lo mismo de Colombia. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Señores, ¿qué opinan ustedes del VIP, papi? Buenas. No, no, porque allá la cosa está buena. Ellos dicen que la cosa está buena. Es de la policía, dice que no, que allá todo está bien. Que allá no hay corrupción. Que allá no hay delincuencia. Dice la policía. Y Francisco Javier García dice que no, que el turismo está bueno allá. No, no, no. No puedes engañar a la gente. Eso no es verdad. Eso es mentira. Y todavía no hay nada. Lo que falta. Lo que falta. Porque les voy a decir una cosa. Cuando pasen 10 o 12 años más, los aldeanos ya van a ser los dueños del país. ¿Quién se lo ha dado? Danilo Medina. Gracias por su llamada. Señores, va un pequeño corte comercial. Y en breve, en breve volvemos. Vamos a comer, vamos a facturar. Vamos a facturar. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service. El servicio de taxis moderno y seguro. Apartahotel Doña Reina, ubicado en La Caleta, sector valiente, a 5 minutos del aeropuerto Las Américas. Cómodos apartamentos de tres dormitorios, amueblados de un todo para el disfrute de usted y su familia. Contamos con piscina jacuzzi, planta eléctrica, aire en todos los dormitorios, parqueo y un servicio de primera. Venga con su familia y disfrute de una estadía memorable. Para contactarnos puede llamar en Nueva York al teléfono 646-322-6710 y en Santo Domingo al teléfono 809-516-9302. Nuestros precios son competitivos. Esperamos su visita. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida. Señores, me están rompiendo los teléfonos 347-514-7784. Dame llamada, habito, dame llamada. Buena, buena. 347-514-7784. ¿Qué opina usted? ¿Quién me llama y de dónde? Sí, buenas tardes, Aguiar. Dígale al mundo de quién nos habla. Le habla Ramón Pérez de este lado, el que te estaba hablando sobre tema económico los otros días. Ah, no, tú eres duro, Ramón. Adelante, Ramoncito. Yo opino sobre la situación de mi país. Yo recuerdo que aquella vez, ¿se recuerda cuando asesinaron a Villeta frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Sí, perfectamente, perfectamente. Uno de ellos yo lo conocí porque yo vivía ahí en la José Fabrea casi aquí innovando. Ya. Y casi todos los que vivían para allá abajo, para el Sánchez Capotillo, subían todo por la José Fabrea para subir para arriba, por ahí. Pero yo creo que mucha culpa de eso, toda la culpa no se la pueden echar al gobierno. ¿A quién tú crees? ¿A quién tú crees que debemos echarle la culpa, mijo, entonces? ¿A quién tú crees? Los padres, óyeme, los padres somos casi un 80, un 90 por ciento. ¿Pero qué tienen que ver los padres con eso de David Ortiz, que le entraran a tiro, uno policía? ¿Qué tienen que ver los padres con eso? Que vayan esos policías y le entren en un motor a tiro a David Ortiz. ¿Qué tienen que ver los padres? Explícame que... Óyeme, el padre tiene que dar la educación desde pequeño a su hijo, formarlo, formarlo con criterio, con educación. Pero los padres, hoy día, yo recuerdo, Aguiar, que si yo llevaba un huevo a mi casa, me decía, ¿dónde tú conseguiste ese huevo? Ah, no, que me lo... Vamos para allá. Ah, hoy no. Hoy le llevan el huevo, se lo comen con los hijos y le dicen, ¿y la gallina no la va a traer mañana para que no la comemos? Ahí tú tienes razón, ok, está bien, ahí tú tienes razón. Entonces, ¿por qué la policía no hace su trabajo? Y esa gente cuando van en dos motores, la policía lo para. Ahora, son policías igual que ellos. Oye, son policías igual que ellos. Entonces, ¿cómo se controla la situación? Es un problema de gobierno, es un problema de nación, es un problema que el gobierno tiene que meter manos duras con eso. Claro. Entonces, no me vengan a tirar la culpa a que, no, que los padres, no, 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 a que la sociedad, si no... Yo sé que las autoridades tienen que tener manos duras. Ah, bueno, ah, bueno, vamos a lo aclaro. Bueno, para terminarte esto, yo tenía un señor amigo mío que tenía un taller de refrigeración y el hijo ingresó a la policía y estaba atracando y se lo mataron. Eso fue como en 1995 y me dijo, pues a mí me dicen Monchi, dice Monchi, tú sabes una cosa, ¿cómo crie yo mis hijos? Y tú bien lo sabes, si lo mataron, está bien muerto. Ay, mi madre, gracias por tu llamada. ¿Y qué papá es ese? ¿Cómo un padre dice eso, Dios mío? Que si matan a un hijo está bien muerto. Buena, buena. No, así no. Buena, 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 buena. Adelante, dígale al mundo quién nos habla y de dónde. El nombre aquí es de New Jersey. El New Jersey es mío. Adelante. No, yo estaba hablando aquí en relación que es un hecho muy lamentable. En el caso de David Ortiz. Ok. Es lamentable. Pero entonces también, Álvaro, como que el programa coge y los tilda políticos. Porque ahí no se está... Yo vivo ahorita hablando a la mamá de esos sicariatos, defendiendo a sus hijos, son inocentes. Los derechos humanos, cómo hablan, cómo se expresan. 110 generales en Santo Domingo, ¿qué dicen? Que hay que pagarles. En la Cámara de Diputados usted ve que se van a tiro. Pues cuando los pachecos se iban a tiro, allá es un desorden. Con el PRD también se van, se van y son discursiones en línea y directos. ¿Qué usted quiere decir entonces? Que vamos a aceptar toda esta vagabundería porque pasaban con el PRD. Entonces los gobiernos se van a achacar la culpa uno al otro y no van a actuar para buscar una solución a darle protección a la ciudadanía. Lo que yo veo es el desorden que está entre todos los políticos. Bueno, pues entonces tienen que hacer un proyecto de nación porque esto no puede seguir así. ¿Usted cree que esto no puede seguir así? Pero que a todos esos... Oigan, mi hermano, a todos esos senadores y a todos esos diputados se les paga un buen billete y no hacen nada. Bueno, pues coge. Ese dinero que le dan a esos diputados y senadores que lo cojan para combatir la delincuencia en el país, ¿usted no cree? Al más mejor la policía, buscar policía serio, buscar jóvenes que no se... Preparado. Desde que usted oiga, desde que usted oiga diciéndole, los delincuentes diciéndole compadres a los policías, ¿qué usted va a ver que usted espera de eso? No, no, y son ellos mismos. Gracias por su llamada. Son los mismos policías, los delincuentes. Señores, yo quiero decirle a ustedes que no es que uno quiere politizar todas las cosas, como ustedes están diciendo. Pero es que el gobierno tiene que velar por la seguridad de un país. Un país no puede seguir de esa manera. Hay que buscar la forma de cómo detener, brindarle seguridad a la persona que usted está compartiendo, que usted esté en un lugar y que usted esté tranquilo. El gobierno no puede dejar eso así, tampoco nosotros buscando achacos de que es un problema de los padres, de las familias. No, yo creo que el país debe de buscar uno... ¿Aló? Qué buena. Sí, adelante, adelante. Sí, le habla a Robert Delbron. Adelante, Robert. Discúlzame, que no sabía que tú estabas ahí en la línea. No, 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 discúlpeme usted a mí. Ok. Este, no entiendo con la calidad de David Ortiz de meterse en un lugar así como eso. No busquemos otro culpable, porque dígame dónde usted se mete. Una gente, ¿qué puede resultar? Mira cómo está el país, mira cómo está la delincuencia. Entonces, tú no te vayas a hacer una película, andando en unos carros carísimos, ¿me entiendes? Porque es que no somos ciegos. Él también tiene culpa. Él no sabe cómo está la capital. No es que hay política, porque es que él no tiene que ver nada la política. Es la delincuencia que está arropando, o ya arropó en todos los sentidos. ¿Y quién es el culpable cuando pasa eso? ¿No son los gobiernos? Sí, claro que sí. Son los gobiernos, pero no sé qué está pasando. Bueno, gracias por su llamado. Porque el país debiera estar mejor. Ok, bueno, claro que ahora se está hablando. El país tiene que, por obligación, tiene que buscar la manera de estar mejor. Y de proteger más a sus ciudadanos. No se puede vivir así. Aquí se vivía así en el 80. Buena, buena. Buena, buena, ¿cómo está? Díganle al mundo de quién nos habla y de dónde. Carlos de Long Island. Ah, delante Long Island. Así era aquí en los años 80, 88, y vino Giuliani. Y apretó y aquí, mire cómo está Nueva York usted, Andy. Pues es muy raro, le pasa por usted. Oye, oye, lo que está pasando, lo que está pasando allá ahora mismo. Lo que está pasando también es que los delincuentes están asociados con los ficales y los abogados. Ellos hacen todo lo que hacen porque sabe que le dan algo a un fical, a un abogado, y lo sacan, y lo sacan. Eso es verdad. Mira, 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 la María, la María, la María, la que estaba atracando ahí, estaba condenada a 10 años, hizo 5, la soltaron y fue a atracar otra vez, porque es verdad lo que tú estás diciendo. Sí, porque es que hay negocio, hay negocio, es un negocio. No, y también lo que yo veo, tú te das cuenta que en el 99% de los casos de atracos, robos, muertes, sicariato, está la policía. O sea, hay que, hay que, hay que desmantelar esa policía, desmantelarla de arriba abajo y botar a toda esa gente, mandarlo para su casa. Y buscar a muchachos jóvenes nuevos, pagarle buen salario, buen, darle buena pensión, buena jubilación, y mandar a todos esos viejos, barrigones, y toda esa gente que están ahí delinquiendo para su casa. Adelante. Ellos han creado ahora una fiscalía barrial, y los casos no llegan a, como antes llegaban a Ciudad Nueva, no, se quedan en el barrio, pero con cuartos, se tumban ahí mismo en el barrio. No, esto es para que se hagan de ricos, todo lo que ponen ahí en la fiscalía barrial, esa tal es millonario todito, cogiendo dinero de los narcotraficantes y de los delincuentes. Y tú en la mitad, gracias por tu llamada, Long Island, vamos a un corte comercial, y en breve volvemos, seguimos, seguimos, ahí vi pa, vi pa rato, dale pa allá. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento, existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service. El servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Si quieres viajar seguro. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Muy bien, señores. Seguimos, seguimos con este programazo. 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4. No hay para nadie. Dame llamada, dame llamada. Dame llamada. Buena, buena. Buena, buena, licenciado. Montero de este lado. Ay, caramba, comandante Montero. Montero, dígame lo del BIPAPI, que es lo que está pasando. Dice el jefe de la policía que allá no hay delincuencia, que el país está bien. Adelante, Montero. Bueno, buena para usted y para toda la audiencia. Mire, yo le quiero decir a usted a la audiencia que estos son los resultados de la justicia que nos gastamos. Al junto de esos funcionarios y generales que son los que están al frente de esta justicia que tenemos. Entonces, cuando dice un compañero por ahí que hay que darle costumbre a los muchachos pequeños, no importa que tú le des costumbre a los muchachos en la casa, cuando tú tienes la parte mayor infectada. ¿Ah? Cuando se habla de una justicia que no funciona, entonces tú no puedes contar con nada. Es verdad. Cuando una justicia no funciona, eso tú tienes que englosarle al gobierno, porque el gobierno es que en cabeza... Cuando uno de los políticos vienen en chancleta y reciben helicóptero a esos muchachos jóvenes, multimillonarios de la política. Licenciado, el gobierno es que englosa esa justicia. Mire, a ver si los casos grandes aparecen. En ese caso de David, usted verá que ahorita lo juntan con el de Junior, no marean. Y el que mandó a matarlo no aparece, porque la justicia no funciona. ¡Ay, ay, ay, Montero! Lamentablemente, ese es el problema. ¿Tú estás de acuerdo con la justicia independiente, Montero, que plantea Luis Abinader? ¡Claro, que tiene que haber una justicia independiente para que pueda funcionar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Montero, por tu llamada! ¡Gracias, Montero, que esto es televisión, señores! ¡Excelente, excelente llamada! ¡Buena, buena! ¿Qué opina usted, el pueblo? ¡Gracias, Montero, qué llamada! ¡Buena! Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, dígale al mundo de quién nos habla. Le llama, bienvenido. ¿De dónde me llama? Del Bronx. Adelante, Bronx. Adelante con tu comentario. Sí, mire, Aguiar, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, que el gobierno tiene mucha parte en eso, porque no es un gobierno que se dedica a lo que el pueblo quiere. Si no, a lo que ellos, ellos trabajan como, como ellos quieren para ellos. Pero déjame decirte algo también. Hay veces que Dios habla en diferentes maneras. Mira, David Ortiz va a quedar bien. Estamos orando por él. Amén. Pero que la gente debe pensar, que debe pensar en Dios también. Eso es verdad. Eso es verdad. Dios, Dios. En el domingo se ha perdido la creencia totémica de la gente. La gente allí ya no cree en nadie. Exactamente. Entonces, la gente se ha apartado un poco de Dios. Sí, ya no van a pisar. David Ortiz, tremenda persona. Pero, mira en dónde fue que lo agarraron y le dieron. Si hubiera estado, por lo menos, en alguna parte donde Dios lo quiere tener, él no le hubiera pasado eso. Aunque pasa, cualquier cosa puede pasar. Gracias, gracias por tu llamada. Que ya, llámame con mayor tiempo, por favor, que ya me están haciendo señas. Oye, yo tengo ahí un lote de temas. Yo tengo que mandar que envió Valerio ahí una foto en la cual ayer. Y Ransi 2020 también. Gracias, gracias por tu llamada. Tenemos ahí una foto que me envió el señor Valerio y de Margarito Carlos de León, jefe de Ultramar. Ahí, en un evento, cuando llegó Tony Peñaguaba, llegó para el partido del Ciudadio Moderno. Vimos ahí a jefe. Ahí está, ahí está todo. Ahí está Carlos Margarito de León y Tony. Ahí está Tony y Margarito, que se han hecho una alianza inseparable. Margarito Carlos de León y Tony Peñaguaba. Así es que la verdad que, señores, no hay tiempo para más. Los teléfonos se están rompiendo. Tenemos que irnos. Mañana vamos a seguir con este tema de la delincuencia. Así es que sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite, pasen buena noche. Mañana pasaremos lo de el abrazo boricua del reverendo Rubén Díaz. Bendiciones. Bendiciones. Bend左右. Bendiciones.